nueva partida idioma de texto español subtítulos sí por favor comenzar nueva partida vamos a empezar nuestra super aventura hola amiga oye yo he puesto los subtítulos en español nora eso no entendido no lo sé vale empezamos una forma que no me apasiona eh empezamos nadando no pasa nada porque porque soy una persona valiente soy valiente soy poderosa tengo poderío tengo un poderío que te cagas pero amiga nada usted muy sumamente lenta hola amiga no hombre no ay dios mío ay dios mío ay dios mío hola es una lata ah no es una caja de música esta rota tengo que arreglar la caja de música tengo que cogerla tengo que ay ay vale he tenido papo no pasa nada harry siempre dijo que esa vieja reliquia familiar tenía algo que ver con la extraña enfermedad de mi familia ah que te pasa amiga que te pasa amiga que te pasa amiga que le pasa a tu piel ah hola señor capitán hot john hot john johnson 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 vale eh que son tus cosas vale tus guantes ah vale mejor cubrir mis manos antes de dejar el camarote el camarote no quiero que nadie piense que soy un bicho raro vale ah mira eso se puede mirar mirar vale a ver ah mira es esto un paquete entregado ok esto es lo que está cerrado con vale pues amiga no eh 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 vale como se escucha el sonido por cierto gente se escucha bajito se escucha bien puedo subir un poco el volumen porque creo que se es que creo que un poco bajito eh pues está a tope se escucha algo bajo si si me he dado cuenta me he dado cuenta eh lo he subido a tope a ver se escucha bajito si 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 pero es que yo puedo hacer otra cosa de momento a ver en principio bueno no creo que dormir con el balanceo sea una maravilla pero bueno imagino que después se escuchará más fuerte gente vale oye y esta mano de manzana uy uy ah vale no se si puedo salir si que tienes que coger amiga yo creo que ya lo hemos mirado todo no apagamos la radio a ver a ver examinar el claro está cerrada mover no se uno 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 no sigue cerrado vale vale aquí tiene que haber algo tiene que haber algo que me que me marque la contraseña no eh pues yo no amiga amiga ciérrate la ventana que te va a entrar algo por ahí eh ah puedo girar las cosas vale y puedo acercarlas y alejarlas vale pues a ver que no esté en esta en esta notita de aquí no tiene que haber algo vale es que entiendo que tienen que tienen que eh tengo que encontrar cual es la tengo que encontrar la contraseña en el papel decía algo de vamos a poner música otra vez un paquete claro si aquí dice un paquete número doscientos mil novecientos treinta y cuatro uno de noviembre mil novecientos treinta y cuatro otro también yo soy muy mala eh para estas cosas mmm tiene que haber algo en algún lugar si se te olvida la contraseña siempre te la apuntas en algún sitio no creo que la apuntes en el techo la verdad creo que es que hasta que no entienda como claro el diario no me deja no me deja coger nada más apaga eso anda mmm el libro es que no hay nada más que me deje aquí si veis que me he dejado algo por darle avisadme porque no llevo las gafas y a lo mejor hay algo súper obvio que le puedo dar y no me estoy dando cuenta mmm ya empezamos perdiéndonos que mal se me dan es que como no sea algo rollo por la fecha en mil novecientos treinta y cuatro es el número que más se ha repetido que la dándole al triángulo que grande eres pero aquí vale vale gracias gracias va a ser quinientos seis no se porque me da que va a ser quinientos seis directamente vale 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 uno de julio de mil novecientos treinta y cuatro ha pasado un mes desde que recibí la última carta de harry la envió desde san francisco y en ella decía que la respuesta a mi enfermedad podía residir en el océano pacífico espero su silencio espero su silencio solo se deba a su retraso en el servicio postal cuántas páginas hay cambiar de página madre mía vale esto yo creo que va a ser importante leerlo eh pero antes de nada vamos a probar quinientos seis perdón no sabía que con eso habría quinientos quinientos espérate quinientos seis soy tan gilipollas ole ole encuéntrale ee 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 vale vale soñé con esta isla en uno de mis inquietantes sueños la dibujé tan pronto como desperté vale muy bien esa extraña y afilada reliquia vino en el misterioso paquete que recibí en casa vale vale me da a mi que son las típicas cositas que tengo que vale tengo que cotillear y tal vale pues ahora entonces si que ya estamos vale bien no sabía que sabía el diario perdón estaba yo sentado en otras cosas posiblemente me lo ponía pero ahora de blue vale bajar la barca y cuidado con el equipo no sé qué vale al menos ahora ya lo sabemos volvemos para recogerla en tres días espero que encuentre a su marido allí señora yo también lo espero le veré dentro de tres días vale que dicen las leyendas ay aquí estoy en medio del océano de recorrer medio mundo ay tus cartas me mantuvieron cerca de ti pero dejaron de llegar qué pasó viejo amigo qué encontraste fuera lo que fuese te hice contratar un equipo partir desde san francisco hasta tahiti y de ahí hasta este lugar una isla medio del pacífico que los lugareños se niegan siquiera mencionar ay todo resulta familiar tan familiar parece imposible pero es esta la isla con la que soñé pues parece ser hombre señora no todas las islas no todas las islas tienen una llave en una montaña vale se ve muy bonito pero bueno es que está hasta esta hasta este agua me da miedo tío te imaginas que sirope de pitufo no es agua tío pero qué bonito se ve podemos mirar por favor gráficamente me parece precioso o sea los colores me parecen súper vibrantes no lo sé amiga no lo sé venga me pensaba que era una maletita de Louis Vuitton y yo como un como una isla paradisíaca pero es siempre con estilo vale de acuerdo Harry veamos si puedo encontrar algún raso tuyo aquí a ver hola está guay que lo pueda acercar y alejar todo vale pero bueno David ahora te daré el bip un segundito olé un bip más en el canal ojo vale para correr a ver una amenatura de un de un baja esto es Moana ajá que guay que bonito es coño eh una flauta de los polinesios tocan ah mira que bien hola no puedo ver alrededor no vale eh una nota escrita en francés solo entiendo dos palabras isla y muerte y muerte espérate ah no con esto no 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 sé no 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 sé no sé si pone esto pero entiendo como que a quien lea estas palabras hemos venido a esta isla y no hemos encontrado más que la muerte o algo así sí lo lo comprendo que es algo rollo esto la hoja no tiene filo pues amiga no sé dónde te has metido no sé dónde te has querido meter la verdad eres ostias que turbio todo que lúgubre de golpe a ver hola hola esas marcas parecen representar el mar lo apuntaré en mi diario por si lo necesito más adelante uy vale así muy bonito ahí muy tenso se me ha puesto la piel de gallina vale me da que por aquí no puedo pasar para lo mejor puedo mirar algo parece que se abre desde el otro lado vale a ver esas figuras de madera se llaman unu este parece contar una historia bueno vale vale si tú lo dices yo te creo que bonito mira otro unu de estos un anzuelo de hueso un anzuelo de hueso vale vale pero señora usted no sé yo solo veo lagartos ahí solo he visto lagartos por aquí no sé si por aquí no pero aquí no hay nada y además creo que ya había subido aquí por apacible que pasea hay un claro interés en mantener a los extraños alejados de esta isla pues no sé señora pues no sé señora a ti no te ha enseñado que si algún sitio da mal rollo no te metas dadme un segundo eh vale mira esa caja cv doble son las retas de la llave de latón vale vale vamos a mirar como vale la baldosa donde estaba la corona esta que hemos visto como que era una corona tirada en el suelo y hay que ponerle vale pero hay que ponerle algo ah no hay que coger algo vale entiendo que hay que coger algo ostias vaya mira lo que han escondido aquí pero esto que es una seta que coño es esto una seta un un bueno no sé que coño es pero vale siento que te van a atacar unos caníbales ya ya lo parece es el típico juego que parece como que súper bonito pero da un poco de mal rollito vale vale y supongo que ahora tengo que poner la pieza aquí vale vale bien bien vale 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 me gustan mucho los juegos así rollo de puzle vale por lo tu javi es que he tenido que desactivar el modo ese porque se quedó tonto cargamento 6 personas instrumental delicado varias cajas con equipo armas explosivos víveres para tres semanas lady shannon vale tenemos que buscar lady shannon a ver el diario vale las notas perfecto diario a ver a ver tenemos que encontrar algo que ponga lady shannon supongo lady shannon aquí llegué a tahiti no está siendo fácil encontrar información sobre la expedición de harry debo haberme recorrido todo papit preguntando pero nadie parece saber nada respecto a ese lugar 74 millas al este de tahiti algunos lugareños han mencionado una isla sin embargo parecen reacios hablar más allá de ella hablar más de ella es como si pensaran que el lugar está maldito me presenté a un marinero británico el capitán hodgson dice que conocía a algunos marinos de lady shannon un ballenero al parecer este barco llevó hace meses a una expedición de americanos a una isla al este de tahiti según hodgson llevan meses sin ver ni a lady shannon ni a su tripulación como todo buen marinero el capitán es supersticioso me toma por loco no voy a arriesgar la vida de mi tripulación yendo a ese sitio maldito me dijo vale tras tres días de súplicas he conseguido convencer al capitán hodgson para que me acerque a la isla eh... guarde su dinero señora eh... que me deje en paz será suficiente pago bueno hola osa hijas un saludazo enorme te como la cara vale 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 pues esto de aquí si mira el barco lady shannon y llevaba seis personas vale eh ese es harry harry estuviste aquí estuviste aquí y te he encontrado maldita sea pero donde estas ahora donde esta todo el mundo donde ha ido la expedición pues no lo se amiga no lo se yo también acabo de llegar aquí como tu vale un puente mecánico un puente mecánico tampoco encajan las tradiciones polinesias mmm vale voy a tener que buscar algún monigote seguramente que tenga que tenga estas cosillas algo habrá por aquí seguramente digo yo mira mira pero ese es el primero entonces no vale entonces entiendo que el primero es es esta cosa por aquí no hay camino no no entiendo que el primero son los triangulitos estos hacia arriba vamos a ponerlo entiendo que será con eso ahora quizá no no lo se pero vale entiendo que el primero es esto habrá que ir buscando pues los simbolitos no entiendo pero claro si me ha dicho otro símbolo pero claro si me ha dicho otro símbolo eh aquí hay uno claro vale no sé por qué me da que ese es el segundo el segundo son los pinchos a lo mejor no con eso me estoy colando eh vamos a ver vamos a ver espérate no será con los palitos eso sí no a ver esto es una flecha claro pero como sé el orden esto ya lo he mirado esto ya lo he mirado ah no parece esto como si fuera la tercera no lo sé claro el problema de esto es que no sé cuál es el puto orden el diario señora sí sí que ya lo sé que ya lo sé que ya lo sé que ahí me lo irán poniendo pero que quiero descubrir los primeros todos entiendo que me están poniendo ahí el orden en el que realmente es pero quería mirar a ver si había alguna forma real su puta madre muy bonito pero entiendo que será este no entiendo que es este vale sí tiene que ser ese qué bonito esto vale creo que a partir de aquí ya no puedo pasar hay ahí va pues creo que ya los tengo todos tendré que ponerlos en el orden que aparece en el diario porque yo me pensaba que sería más enrevesado sabes en plan tienes que encontrar la forma y saber cuál va cuál cuál va en qué orden creo que era por aquí venga vale son cinco no en total pinchos vale pinchos triangulito flecha olas pájaro no me acuerdo no me acuerdo eh en esto era pinchos ehhh bueno el último que me falta por encontrar es ese entonces era esto ah no coño era lo del sol ese pincho esto esto es este este olas vale si las olas y el pájaro hola gracias gracias ehhh ahhh 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 sí no no espérate que no haya puesto algo mal no lo he puesto en el orden que pone como no sea al revés creo que lo voy a poner al revés creo que lo voy a poner al revés esto aquí y aquí era esto aquí es esto y aquí era esto gente recordemos que yo soy muy lerda pa 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 recordemos que yo soy muy lerda vale algo me he tenido que estar dejando es que nunca juego a juegos de puzzle gente hemos sido estafados a lo mejor señora ve a ver los dibujos no me jodas que me han tangao en alguno me han tangao en algún dibujo me han tangao en algún dibujo tres rayitas cuatro pinchos tres y el pájaro no lo entiendo cupcake explícamelo montaña, sol, peces, agua como no tenga que hacerlo rollo por orden lo es que lo único lo único que entiendo es que tenga que poner primero arriba el sol después un pájaro, después la montaña, después el agua y después el pez ¿sabes? los pájaros los pájaros, después la montaña, después el agua y después los peces no coño, esos no son los peces después los peces estos son los peces coño, no, los peces no van en el cielo, señora es al revés, es al revés los peces en esto es, el pez es esto y el pájaro es esto vale, vale, lo he entendido lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido vale, bien, ganamos ganamos que bonito escucho moscas, porque hay moscas ostias oye, pues me ha gustado, eh, me gusta, me gusta ¿cuánto he estado caminando? creo que he perdido la noción del tiempo la expedición Everhard claro, imagino que a cada momento se irán poniendo más difíciles vaya, ¿qué lugar es este? pues no lo sé voy a echar un vistazo, la expedición de Harry pudo haber estado aquí mmm aquí falta algo, sí vale, eso no, eso es que sencillamente se ha quedado pocho es una especie de escudo de armas polinesio eso es de un pulpo, no lo sé vale eh, aquí no falta algo sí sí vale un caparazón de tortuga, mira lo que majo a ver déjame que lo grabe, así que sí, hace años cometí un error de principiante me desvié de mi rota de pesca para ir a lo que parecía un lugar mejor no había pasado ni una hora cuando de pronto me iba mi canoa volcó me llevé ese bonito recuerdo de aquel error no es tanto como, sino que me lo hizo, no lo sé, no pude verlo con claridad pero parecía una criatura marina que nunca había visto eso no me ha gustado seguro que nuestro marido está en papiti sí y me prometo a mí que voy a seguir con mi vida y olvidaré sobre la isla o no sé ¿por qué aceptaste venir entonces? no sé qué pasó para descubrir la verdad no sé si me entienden perfectamente ok yo creo que mi marido está más muerto que su puñetera madre es que es todo tan misterioso que da un poco mal rollo no quiere estar cerca de las ruinas porque está tan asustado de ese pozo yo no me quiero acercar a ese pozo, ¿eh? yo no me quiero acercar a ese pozo, ¿eh? él me dio uno de estos amuletos para cada uno de nosotros solo Harry dio esto uy, dios mío, estaba un poco mal rollete hombre, señora, no sé si guardianes o qué, pero... este está roto aún así dibujaré lo que puedo ver en mi diario vale uy ¿qué ordenado? parece que este chico era un verdadero heartbreaker vale ok y otra señora para Roy el mejor doble de acción de Hollywood vale el ruidito de la maca me da todo el mal rollo nombre del portador Costas Apostolou dirección del portador en los Estados Unidos a Zanasios Apostolou bueno, un pasaporte sin más, muy bien muy bien bonito peine mmm mmm ¿por qué me da que con esto vamos a tener que hacer algo? vale vale murió alguien de la expedición si alguien me necesita, estaré en la tienda médica en lo alto de la meseta mmm mmm de explosion mmm 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 pone explosión no sé qué pone mmm 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 hombre, amiga tenía toda la pinta, eh creo que tendremos que terminar nuestra partida en la otra vida descansa en paz, amigo vale las flores no están como muy bien como para que haya pasado tiempo no 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 no